Te recuerdo, Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa amplia, la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida se entena en cinco minutos Suena la sirena de vuelta al trabajo Y tú, caminando, lo iluminas todo Los cinco minutos te hacen florecer Música Oh, que pacha la sirena Que nunca hizo daño, que pacha la sirena Y en cinco minutos quedó destrozado Música Te recuerdo, Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel Música 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 Música